¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video programa de Larita Arte Mi nombre es Cristina Lara y me pueden ubicar en Facebook como Cristina Lara Porteña pero no me envíen solicitud porque no los voy a aceptar Síganme mejor por este canal ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos trabajando con hacer las florcitas? Que trabajamos con el molde, que lo fuimos pasando, la monedita y todo eso Bueno, yo ya acá para adelantar tengo mi flor lista y lo que vamos a hacer, la vamos a pintar con acrílicos ¿Qué colores vamos a usar? No voy a decir marcas porque nadie me sponsorea Entonces no voy a hacer publicidad Voy a usar unos acrílicos, la vamos a pintar de color rojo Y voy a utilizar para el centro un color verde que lo puedo formar con amarillo y azul O que acá ya tengo que se llama verde musgo Voy a usar blanco y negro para la luz y la sombra Entonces vamos sin tanta chachar y sin tanta vuelta Ah, perdón, me olvidaba, el pincel que voy a usar es un pincel redondo ¿Sí? Largo Un pincel que tenía por ahí, tengo muchos, pero bueno Vamos a hacer, vamos a mojar un poquito Vamos a usar de la siguiente manera Vamos a cargar bien este pincel, ¿sí? Que es largo Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir para un lado del pétalo ¿Sí? Bien cargado el pincel, tiene que estar y bien desparramada La pintura tiene que estar así a punto tinta Para que pueda correr más fácil, ¿sí? Doy vuelta al pincel porque la pintura se me va para el otro lado Entonces, no me importa que llegue hasta acá, hasta el centro La pintura, ¿sí? Total, eso después lo voy a tapar La idea es apoyar sin miedo el pincel ¿Sí? Cargo bastante Hago esto y apoyo, ¿sí? Para poder cubrir bien el pétalo ¿Sí? Porque si yo hago así, estoy pintando así, no termino nunca más Y la idea es hacer esto fácil, práctico, rápido, divertido Y al alcance de todos ¿Sí? Sin tanta vuelta Sin tanta complicación Sin tanto sufrimiento De que, ay, no puedo filetear Porque, ay, no me sale Porque qué difícil es pintar Una flor y bla, bla, bla Y toda esa historia No Más adelante Como yo Soy profe además de plástica Además de fileteadora Lo voy a hacer Todo esto Con los chicos Tampoco les conté Mucho sobre mí En los otros videos Sí, mi maestro Era fileteador de carros y camiones Y Se llamó Ricardo Gómez Falleció en el 2011 Pero fue un grosso Porque fue El primero Que nos enseñó A las mujeres ¿Sí? A trabajar En este Oficio ¿Sí? No Bueno Limpio el pincel Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a pintar el centro Como les dije Lo voy a pintar directamente Con este verde La idea es esperar Un poco que se seque Pero bueno Vamos a intentar A ver qué pasa Si yo pinto ¿Sí? El centro Que lo había hecho ¿Se acuerdan con qué? Habíamos hecho el centro Con una monedita También si quiero Le puedo agregar Miren Agua así Y le agrego Le agrego unas hojitas Para acompañar ¿Sí? Para que no quede tan Tan sola Y tan Tan triste A esta flor Le agregamos así Miren Unas hojitas así Con unas Pinceladas No hace falta Que tenga la forma La hoja La normadura Y tanto esto Porque En el fileteado Queda lindo También un poco más Lo expresivo Si lo hacemos muy técnico Queda Muy Duro Y Los maestros fileteadores No tenían formación Académica Si bien tenían Algún conocimiento De De pintura No No eran recibidos Ni de bellas artes Ni toda esa historia ¿Sí? Bueno Como les comentaba ¿Se acuerdan En los videos anteriores Que les había comentado Cómo eran las Las luces Y las sombras ¿Sí? Que sombreábamos Acá abajo Y en el pétalo Sombreábamos Acá y acá Y en el centro Dábamos luz Bueno Miren Con un poquitito Voy a armar Acá El color Voy a poner Un poco de rojo Y una pizquita De negro ¿Sí? Al rojo Le agrego negro No al negro rojo ¿Sí? Porque El negro Es el más oscuro De todos Si no Me va a costar mucho Que Me cambie la tonalidad Entonces le vamos a hacer Un toque ahí Como habíamos dicho De sombra ¿Sí? En todos los Los bordecitos Otro toquecito Ahí Ahí ¿Se acuerdan Que Doy vuelta El pincel Porque si no La carga Se me va Para el otro lado ¿Sí? Hacia esto ahí Y Después le vamos a hacer La sombra Como habíamos dicho ¿Sí? En todo el borde Acá Y acá Si quiero también Para A mí Mucho que quede así Cortado No me gusta Entonces lo que hago Es directamente Le hago esto Con el pincel Toda la vuelta ¿Sí? Y en el verde aceituna Lo que vamos a hacer Le vamos a agregar Un poquito más De azul Como se va a mezclar Con el verde Me va a dar un Verde más oscuro ¿Sí? Entonces así Vamos a hacerle Acá abajo La Sombrita ¿Sí? Al mezclarse con el otro verde El azul Me va a quedar Un verde Mucho más oscurito Entonces ahora Lo que vamos a hacer La idea de todo esto Es esperar un poco Que se seque Yo lo estoy haciendo Medio hacia las apuradas Con blanco Lo que vamos a hacer ¿Se acuerdan que acá Estaba el brillo? Vamos a hacer Unas pequeñas Pinceladitas Así Siguiendo La formita De la flor Esta técnica Que estamos haciendo Ahora yo estoy Utilizando acrílicos No es la técnica Tradicional ¿Sí? A mí Por lo general Me gusta más Trabajar En fileteado porteño Con el sintético ¿Sí? Después vamos a hacer También otra flor Con el sintético Para ver como queda En el bordecito Acá le vamos a hacer También unos toquecitos De luz ¿Sí? Y le vamos a dar Entonces La luz que le falta Al centro Y a las hojitas Con un amarillo Clarito Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Así De la siguiente manera Unos puntitos ¿Sí? Acá En el centro Y le vamos a dar Unos toquecitos Así de luz Entonces Ya Podríamos decir Bueno Me gusta el color rojo Lo voy a poner Así Como Firmo yo ¿Sí? Ya estaría Una Flor Pintadas con Acrílico ¿Sí? Al alcance De todos Miren como quedó Yo ahora voy a hacer esto Así para que ustedes La puedan ver Y bueno Si les gustó El video Acuérdense De suscribirse A mi canal De ponerme Light Y bueno Me pueden Si quieren también Decir En qué otras técnicas Quieren que probemos Y vamos a ir haciendo Trabajando con acrílicos También con Esmaltes al agua Con distintos materiales Así que bueno Los espero en otro programa Hasta la próxima Espero que les haya gustado Y que les sirva Lo que les he explicado Trabajando con acrílicos Y que les sirva Trabajando con acrílicos Trabajando con acrílicos Y que les sirva